Buenas amigas. Me sentí muy mal por la forma que Esther y Esteban trataron a Ángela. Y yo tan amable, y ellos empezaron con sus bolas. Y es cierto, a mí también me gana a los hermanos respetuosos. Cada día está más agradecido sin tu soporto, de verdad. Hey, mira quién está allá. Vamos a hablar. Hola, ¿qué haces? Y cuando termine ese día no podría chistar, pero creo que me caería bien algo de motivación a mí también. Ángela, quiero decirte que no todas ni todos somos como Esther y Esteban. Realmente me sentí muy mal avergonzada por la forma en la que ellos se comportaron. Pero tú no les hagas caso. Es cierto, yo también me sentí muy mal. Me hubieran buscado un coche para ayudarte, pero Esther y Esteban nos hubieran molestado más. A veces es por quedarse callada. Sí, siempre que ha estado diciendo hay una persona o dos compañeros como él. ¿Cree que los dos son las cosas? Una broma termina de ser graciosa cuando ofende a alguien. Bueno, pero ¿saben qué? Yo me propuse no dejarme molestar nunca más por nadie. Esto tiene que parar. Siempre me ha molestado porque estoy un poco tímida y no me gusta escuchar ver el público. Pero no ha llegado el momento de que esto termine y tenemos que empezar por nosotros mismos. Tienes razón, Ángela. Este es el año de hablar porque para eso nos dio la vota. Bueno, bueno. Ya hablemos de cosas bonitas. Creo que las tres nos vamos a llevar muy bien. Bueno, ya que las encontré, no quise pasar la oportunidad de saludarte y darte la más cordial bienvenida. ¿No sabes cuánto me alegra que ya sean amigas con Carla y con María? Espero que seas así con el resto de tus compañeras y compañeras. Pues no creo que con todas y con todos, Miss Lucía. Porque le cuento que hoy en el primer periodo, cuando Miss Rosa le pidió a Ángela que se presentara, Estel y Esteban empezaron por lo mismo de siempre y agredieron a Ángela con sus burlas y a todos. En serio, sí. Separte, jovencitos. Cada vez, en lugar de mejorar, empeoran. Pero ustedes tranquilos, porque las cosas van a cambiar. Así es. Luego les voy a contar, mientras sigan platicando, porque yo tengo reunión con el director. Cuídense, niña. Adiós, señorías. Miss Lucía es la maestra encargada. Ella es de verdad muy buena y siempre nos apone en todo. Es cierto, ya vas a ver que bien te vas a llevar con ella. Es muy buena. Se nota, se nota. Vaya, 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 vaya. Ya, Esteban. Miren a quienes tenemos aquí. Déjenos tranquilas. Váyanse para otro lado, no tienen nada más que hacer. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Uy, se enojó la gordita. Tengo un poema para ti. Del cielo cayó una burguesa. La gorda la recogió, se la comió con mayonesa y más gorda se volvió. ¡Qué excelente poema! Juanillo Alberto. Mira, 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 mira. Ustedes ya saben que cuando nosotros hablamos, es mejor que se queden calladas. Porque si no, salen perdiendo con nosotros. Sobre todo tú. Y también va para ustedes que se queden calladas, señora. Yo no los conozco, pero igual no les tengo miedo. Habló la nueva. A ver, tú mejor se te vas a acostumbrar y no haces problemas, porque los vas a encontrar. Pues yo tampoco tengo miedo. Ni yo. Pero no salieron muy valientes. La gordita. A ver, a ver. ¿Ustedes dos qué tienen? Nada. ¿El trato de bote? ¿Están listos? ¿No están muy contentos que digamos? Bueno, eso espero. Sí, 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 no lo sé. ¿Eso espero, eh? Ellos quieren que... Control. Doctor.